Música Continuamos en esta conferencia de prensa, va a ir el propio malo, al lado de nosotros. Profe, buenos días, que van a volverlo a saludar. Profe, ¿cómo van en esos trabajos después de ese partido hace mucho y donde ahora también tienen una para larga? ¿Cómo trabajan sabiendo que necesitan estar ahí pero no tienen ese ritmo de competencia, están con un calendario parado, los otros equipos suman, pero también el tema de poder planificar sobre la marcha, sobre resultados también ha sido difícil porque los partidos se postergan y se postergan y todo se aplaza? Bueno, un cordial saludo para todos ustedes. Sí, yo en este momento estamos que nos jugamos, han pasado ya varios días, pero bueno, también nos da tiempo de preparar, de poder que las niñas se conozcan mejor, que estas futbolistas puedan entrenar más tiempo juntas y tener más argumentos para la competencia. Creo que eso nos ha dado este tiempo que hemos parado por aplazamientos, pero también hay que verle el lado positivo y es que nos da el tiempo para poder estar juntas. Daniela estuvo ahorita en proceso de selección, ya regresa hoy, ya mañana la volvemos a tener y bueno, ya el partido dentro de ocho días en Pasto vamos a estar todas. Marco, buenos días, Johnny San Pedro de Nacional Espasión, quería preguntarle en qué se enfocaron el día de hoy en los trabajos, vimos que de pronto algo como fijar a las laterales, estar en los extremos, algo de inicio de juego, que se está trabajando por estos días, que de pronto requiere este equipo para llegar a punto a la competencia, muchas gracias. Bueno, como ustedes pudieron observar, tenemos y queremos tener siempre la pelota. Justo ahorita lo hablaba con Mario, cuando el profe Lillo le escuché una vez que decía que el camino más corto para ganar es jugando y acá tiene que ser así, va a ser así en este año. Bueno, entonces hoy lo que ustedes vieron en el campo de juego, tratar de tener la posesión, de tener posesiones largas, de cuando el balón va al costado, los pasillos laterales, la lateral está bien abierta, las extremas cierran o en su efecto la extrema abre y la lateral cierra para hacer superioridad numérica al centro del campo, pero tener siempre paciencia, en el fútbol femenino casi no se tiene paciencia para tener la pelota y nosotros queremos tener eso, tener esa paciencia en el último tercio, porque ahí es donde se define todo y hasta ahí en los partidos o en los entrenamientos que hemos hecho, nos cuesta un poco en el último tercio. Entonces queremos hacer superioridad, tener un bloque siempre, llámese bajo, medio o alto, pero tener un bloque para poder así marcar la diferencia. Gracias. Gracias. Profe, acá Jamie Sierra del diario BAS, buenos días, preguntarle primero por qué preferías en este momento, estar compitiendo, estar sumando minutos o tener ese tiempo para trabajar más al equipo y por otro lado el tema de Jessica, cómo la están llevando, porque es una niña con mucho margen de mejora, con mucho talento pero todavía en construcción, cómo están llevando a una jugadora como ella. Gracias. Bueno, yo creo que los tiempos de Dios son perfectos, a veces uno quiere, como les decía anteriormente, quiere jugar porque veo el equipo mejor cada día, pero he aprendido algo en la vida y es que lo que llegue es lo que realmente necesitaba, entonces en cuanto a eso no nos hemos desesperado, sí veo un poquito de ganas en el equipo de querer jugar y eso es importante. Y con base en la pregunta de Jessica, es una niña con mucha personalidad, es una niña con mucha capacidad, es una niña muy joven, es una futbolista muy joven, solo 17 años pero que tiene una gran capacidad y un gran futuro, yo creo que debemos llevarla poco a poco, irla orientando para que pueda llegar a ser lo que puede ser. Profe, muy buenos días, Néstor Restrepo del Imperio Deportivo y la Bitácora de Verdolaga. Profe, los objetivos de este equipo es lograr el título en la Liga Femenina, pero también vemos que hay un equipo, una mezcla de jugadores jóvenes y de jugadores de experiencia, ¿cómo ha sido ese trabajo con ellas y si nos puede decir si ya Ángela Barón ya puede competir? Bueno, aquí hay más juventud que experiencia, todavía faltan jugadoras por llegar y van a llegar en su momento, pero es una mezcla bien interesante, las jugadoras jóvenes nos dan mucha energía y las jugadoras de experiencia nos dan el bagaje, nos dan esa vivencia que han tenido por años, jugadoras como Vanessa Córdoba, jugadoras como Ángela Barón, jugadoras como Daniela Montoya nos dan esa jerarquía que el equipo necesita y bueno, junto a la energía es un equipo que debe hacer las cosas en los partidos como las hacemos en los entrenos, ojalá se pueda dar ese tipo de cosas y poder sumar, empezar a sumar, yo creo que acá lo más importante es que ellas tengan claro cuál es el modelo, cuál es nuestra idea. Profe, ese primer partido que fue lo que más les gustó y de lo que han venido progresando en los entrenamientos y por otro lado mencionaba ahorita que van a seguir llegando jugadoras, ¿hasta cuándo tienen plazo, cuántas van a llegar, finalmente quién más se va a sumar al plantel? Gracias. Bueno, del primer partido rescatamos el orden, lo hablaba con el profesor Hernandario Bolillo Gómez que para mí es mi maestro y le pedí su concepto al igual que al profesor Francisco Maturana y ambos coincidieron con eso, el orden, hay cosas que uno quiere que se den pero yo creo que en el primer partido hubo un poco de temor escénico, creo que es apenas normal debido también a que tenemos jugadoras muy jóvenes pero con el pasar de los días, con el pasar de los entrenamientos, de los partidos creo que nos vamos a ir tomando mayor confianza. Las niñas que llegan, claro, tenemos esa posibilidad de que lleguen jugadoras con experiencia porque cuando el objetivo es tan grande necesitamos trabajar muy duro y las jugadoras de bagaje nos dan un plus y sería importante que lleguen y van a llegar. Yo creo que en los próximos días podrán estar arribando a la ciudad de Medellín en su momento por parte del departamento de prensa se les avisará. Profe, ¿y en qué posiciones precisamente está esperando jugadoras? ¿Es cierto que una arquera puede estar llegando también? Bueno, estamos necesitando en el medio campo una volante medio centro ya hemos venido haciendo un seguimiento importante, una extrema y por ahí necesitamos dos delanteras que puedan venir a darnos una mano para poder alcanzar el logro que queremos, el logro o el objetivo que nos hemos propuesto que es ir a la Copa Libertadores y ganar la Liga. Sería yo muy mediocre si no estuviera pensando en ganar la Liga. Yo creo que los 17 entrenadores estamos pensando eso. Entonces nosotros no somos la excepción y estamos pensando en grande. Profe, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias a todos, feliz día. Muchas gracias. 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 Gracias.